Ey, tun tun, ¿quién? Soy yo, el que la prrrr, el que la pone, ya yo to' y que, ya ni quiero rimar, a ver si me van a copiar, vengan cállame atrás, son torpes, no se pueden comparar, de estos quieren ensamblar, vengan si quieren campeay, todo el mundo tiene un tiempo amorice, pero quiero que sea nunca, aunque los días se metan en grises, a mi me cuida la funca, no se pueden comparar, su lapilla no tiene bunday, no, 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 todo el mundo tiene un tiempo amorice, pero quiero que sea nunca, aunque los días se metan en grises, a mi me cuida la funca, No se pueden comparar Su lapilla no tiene punta No, 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 no Más duro que yo Yo sé quién le dicen yoki Bombámoslo todo Cada vez que suelte ese loki Él lo pide a todo Como él nadie tiene un saoki De ahí envía la misma mamando Por eso es que aquí lo cogemos chilos Tú no gustas, tu flow no da A Chepa le gusta la gente Como así, que no hay maná Si usted me estoy yendo presente El que le gusta a los delincantes Si, si, a los cacos calientes Tengo panas que son indecentes Te dan y Y después que preguntan qué pasa Perito si no eres de raza Mejor no salga de tu casa Tengo un flow que no es de tanaza Molicas, vemos si es sasa Ven pa' queman que está grasa Todo el mundo tiene un tiempo amorice Pero quiero que sea nunca Aunque los días se meten en la ingrice A mí me cuida la junca No se pueden comparar Si, la pilla no tiene punta No, 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 no Todo el mundo tiene un tiempo amorice Pero quiero que sea nunca Aunque los días se meten en la ingrice A mí me cuida la junca No se pueden comparar Si, la pilla no tiene punta No, 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 no Moneyball El que la prrrrrrrrr El que la pone Yoqui, Yoqui, Yoqui Ustedes no componen Charli, Charli Púllalo, Púllalo Púllalo, Púllalo, Púllalo ¡Gracias!